Buenos días en Táchira, amanecemos informándoles que debido a la propagación del incendio en el vertedero de basura de San Josecito, cerca de 50 personas tuvieron que ser desalojadas por el alcance de gases tóxicos y de las llamas entre obreros, protección civil, bomberos y autoridades. Hay dos barrios ubicados a dos kilómetros del lugar donde no se descarta la evacuación de viviendas. El incendio ha devastado el 90% de los desechos existentes. Se requiere con urgencia cerca de 10 camiones cisternas para cooperar con la emergencia. Gracias por ver el video.